MOTOR EN V En nuestro programa de hoy vamos a comenzar hablándoles de rallies que se ganan conduciendo más despacio y consumiendo menos combustible. ¿Les parece raro? Pues no, hablamos de los rallies ecológicos, cada día más de moda en nuestro país. Se ha disputado hace pocos días el rally de la Comunidad Valenciana y se lo vamos a mostrar a continuación. Y en nuestro programa de hoy vamos a presentarles dos coches, por un lado uno más discreto y funcional, como es el nuevo Seat Toledo, que ya está en los concesionarios, y otro más juvenil y desenfadado, el Citroën C-Cactus M, de momento un concept car, pero en el futuro tal vez el sustituto del Meari. Acabaremos con competición, una copa monomarca de circuitos, la León Trophy Cup, esta vez en el circuito de Monza. Después de tres años, el Seat Toledo llega al mercado con una importante renovación. Los cambios principales afectan a las motorizaciones, ahora más potentes, con motores TSI de gasolina de 90, 110 y 125 caballos, mientras en diésel las potencias son de 90 y 115. Con una longitud de 4,48 metros de largo, sigue gozando de un enorme maletero de 550 litros. En su línea destacan los nuevos faros y pilotos de luces LED, además de incorporar acabados Style Advanced con versiones Connect y FR Line. En cuanto a equipamientos, se ha ganado mucho terreno al adoptar la conectividad Full Line, máxima expresión en Seat para manejo de móviles, junto a front assist, cámara de visión trasera, arranque sin llave o freno multicolisión. Su precio en la versión básica partirá de 11.182 euros, si se aplican todos los descuentos y campañas. El segundo Eco Rally de la Comunidad Valenciana se saldó con un éxito de participación, contando con pilotos de renombre como Luis Climén y el copiloto mundialista Luis Moya, con la presencia también de marcas automovilísticas implicadas y con el respaldo del público que, desde la misma salida, quiso saber en qué consistía una prueba de este tipo. Y es que, en este Eco Rally, lo importante era recorrer los 460 kilómetros marcados en el roadbook por las carreteras provinciales, siguiendo la media exacta de velocidad programada por la organización y también con el menor consumo posible. Se trata de demostrar que la movilidad sostenible es posible con una conducción experta y eficiente. La prueba, valedera para la nueva Copa de España de rallies de energías alternativas que se ha estrenado esta temporada, ha contado con la participación de los principales animadores del certamen, como las líderes provisionales en la categoría de vehículos eléctricos, Cristina Colsa y Virginia Méndez con el Nissan Leaf, o los dominadores entre los participantes de las categorías 7 y 8, Sergi Giral y Joan Jordán, con Mercedes A200 CDI. Ambos protagonizaron una cerrada batalla por la victoria final en Castellón, frente a otros aspirantes al título nacional y que no se resolvió hasta el final. La representación institucional corrió a cargo de los concejales de Movilidad y Sostenibilidad del Ayuntamiento de Castellón, que tomaron la salida de forma testimonial a bordo de uno de los siete Renault Zoe 100% eléctricos que la marca del rombo volvió a inscribir este año en la prueba, en manos de un grupo de periodistas especializados de la comunidad valenciana y el chef castellonense Miguel Barrera, distinguido con una estrella Michelin. Para complicar más las cosas, los participantes tuvieron que rodar parte del recorrido de noche y en trazados permanentes de karting, donde resulta más difícil conseguir las medias adecuadas de regularidad. Los coches más eficientes de marcas como Kia, Mercedes, Nissan, Volkswagen, Seat, Renault y Lexus fueron los protagonistas por las carreteras de Castellón. La entrega de premios sirvió para reconocer a los mejores en las especialidades de regularidad y eficiencia. La entrega de premios sirvió para reconocer a los señores del recorrido de Marina La entrega de premios sirvió para reconocer a los mejores ángeles de la ciudad y Alejandra, la entrega de premios sirvió para reconocer a los mejores en los tiempos de la zona de la zona de la zona de la zona de la zona. Citroën reinventa su mítico Mejari a partir de esta versión juvenil y desenfadada del C-Cactus, el modelo que se fabrica en Madrid. De momento el descapotable es un concept car, pero el éxito que está teniendo el modelo de serie y también este show car, pueden alentar a la marca a explotar el que fuera su gran filón, el de la vanguardia creativa. Por cierto, las imágenes se han hecho en una playa santanderina, para firmar la marca Made in Spain, que también tiene este coche. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! BMW lanzó al mercado hace un par de años un nuevo modelo de motocicleta, al que denominó 9T, para celebrar los 90 años de su división de motos. Se trata, como no, de una creación con motor boxer bicilíndrico, de corte retro, clásica y al mismo tiempo personalizable, que encarna perfectamente la personalidad de esos 90 años de motos, sobre todo si la comparamos con la ya legendaria R32 de 1923, el principio de la dinastía BMW. Todo gira alrededor de su motor de cilindros opuestos, cuyo principio de construcción data de hace 90 años, y que tiene un diseño inconfundible, además de proporcionar un par que la hace muy eficaz para el uso diario y entusiasmar por su sonido. Refrigerado por aire y aceite, su potencia es de 110 caballos. El sistema de amortiguación telelever habitual en las BMW boxer se sustituye mediante una horquilla telescópica invertida, similar a la que lleva la superdeportiva S1000RR. Mientras, el guiado de la rueda posterior está a cargo de un monobrazo para lever, combinado con un montante central. Concebida como moto estilo roaster, la 90 tiene llantas de aleación ligera anodizadas de color negro, con radios cruzados de acero inoxidable. Las mordazas de freno son un monobloque de cuatro bombines, y los discos flotantes de 320 milímetros de diámetro, que consiguen con la ayuda del sistema ABS, que la moto frene con absoluta seguridad. La 90 tendrá un único color negro, con superficies de color plata y metal. Una de las metas principales que tuvieron que alcanzar los diseñadores, consistió en reducir la estructura de la moto a lo mínimo posible, para realzar su carácter purista. Como decíamos, una de las virtudes de la 90 es su opción de personalización, que permite configurar la moto en origen. El subchasis desmontable permite elegir entre un asiento para dos personas o para una sola. El escape también se puede personalizar jugando con la longitud de sus tubos, montando el escape más arriba o más abajo, o directamente con la opción de un Akrapovic de titanio. También se pueden cambiar los portamatrículas para llevar estas lateralmente. Llantas, luces e intermitentes son igualmente personalizables para cada 9T. Edgar Heinrich, su diseñador, nos cuenta algunas de sus claves. It has all the qualities, innovations and all the standards of a modern-day BMW. It has a lot of feel. It's probably the most appealing bike that we have in the line at the moment. Y alude a sus posibilidades de personalización. The bike can be delivered with different custom packages. There'll be accessories available so you can further customize it. One of the important qualities of the bike is that it creates really strong emotions. It's a typically classic design, like the old bikes had. If you look at, say, a 75-5 from the early 1970s, there was a headlight, there was a tank, there was a seat, and there was a fender. And each of these parts had a function. En marcha, la 9T cumple las expectativas creadas. Es ágil, manejable, sencilla y eficaz. Su peso, de 222 kilos, es asequible para cualquier conductor medio. Una moto que por su carácter no será una rutera de larga distancia, pero que conformará a los más exigentes en salidas a carretera, donde su 0 a 100 kilómetros por hora se firma en sólo 3,6 segundos, con una velocidad máxima de 220 kilómetros por hora y consumos de alrededor de 6 litros a los 100 kilómetros. Su precio, de 16.000 euros, es superior a muchas de sus rivales, algo que no es nuevo en BMW, pero se trata al fin de una moto de capricho, icónica, para un público elitista y excepcional. Su carácter de moto personal, libre, creativa, queda plasmado en estas imágenes, donde la vemos rodeada de otras criaturas semejantes, con pilotos que podrían salir de un remake de Easy Rider, aquel road movie sobre dos ruedas que protagonizaron Peter Fonda, Dennis Hooper y Jack Nicholson. Las emocionantes carreras de la SEAT León Cup han vivido un nuevo fin de semana con dos mangas en el mítico circuito italiano de Monza. En la carrera del sábado, el piloto francés Thibaut Morguez conseguía su primer triunfo en esta Copa Monomarca. Julian Brichet y Lucille Cipriano, la líder de la Ladies Trophy, completaron el podio. El partido está en contacto con la carrera de Julián Brichet, el partido está en contacto con Cervagrande, y Julián Brichet reclames el lider de la carrera, y es un win por Thibaut Morgue. Segundo lugar para Julián Brichet y tercer lugar para Lucille Cipriano. Hemos hecho un gestaje con Julián, y yo tomé la llave en el medio del partido, y yo empiezo muy rápido para la victoria. Pero lo mejor estaba todavía por llegar el domingo con una carrera plagada de incidentes que vio al final como el piloto español Paul Rossell se adjudicaba a la tercera victoria de la temporada por delante de Jordi Oriola y Stian Paulsen Con este resultado, Rossell y Paulsen empatan a puntos al frente de la clasificación del campeonato antes de la prueba que se disputará en el circuito de Cataluña En Monza, cada carrera es complicada porque es una carrera especial con largas Ahora en Monbalo, Paulsen y yo tienen los mismos puntos y es fantástico para la campeonata es más emocionante ahora Porsche acaba de presentar en el Salón Internacional del Automóvil de Nueva York el nuevo Boxster Spider que será el tope de gama de sus Roaster Biplaza Entre sus características hay que decir que su clásico techo de lona solo se puede manejar de forma manual Para conseguir las prestaciones se le ha dotado de una firme suspensión deportiva rebajada en 20 milímetros y los frenos se han acoplado directamente del 911 Carrera con una dirección más directa mientras el motor es el 6 cilindros de 3.8 litros y 375 caballos Tan solo son necesarios 4,5 segundos para que el Boxster alcance los 100 kilómetros por hora desde parado La velocidad máxima del modelo es de 290 kilómetros por hora y la media de consumo de 9,9 litros a los 100 kilómetros El distintivo diseño del Boxster Spider incluye elementos que recuerdan a algunos legendarios deportivos de Porsche Por ejemplo, como tributo al 718 Spider de los 60 el nuevo Boxster tiene dos prominentes cúpulas aerodinámicas que se extienden hacia abajo siguiendo la larga cubierta trasera detrás de los reposacabezas El techo de lona ligero, parcialmente manual, es adecuado para un uso cotidiano Mientras que las aletas que llegan hasta la parte trasera Mientras que las aletas que llegan hasta la parte trasera le aportan a la silueta su característico diseño El frontal y la parte trasera del modelo fueron tomados del Cayman GT4 En el interior, el conductor y el acompañante van sentados en ligeros asientos deportivos tipo baquet con grandes soportes laterales Mientras que el nuevo volante de un diámetro de 360 milímetros ayuda a guiar este Roaster de motor central de forma precisa y extremadamente ágil En línea con el diseño purista del modelo y con el objetivo de reducir peso el equipo de audio y de climatización no se incluyen como equipamiento estándar Sin embargo, los dos elementos se pueden encargar como equipamiento sin coste adicional También se puede encargar como opción el Porsche Communications Management System con todas sus características especiales El nuevo Boxster Spider saldrá a la venta en el mes de julio y ya se puede reservar en los centros Porsche Su precio final en España será de 92.442 euros Perlo rodar es una delicia así que pueden acompañarnos en este paseo en la última maravilla de la marca de Stuttgart ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!